Muchas gracias Mariano por tu amabilísima presentación, más allá del componente futbolístico que has añadido así de matutis en previa viso. Muchas gracias también al director del Departamento de Derecho Público, al vicerector por su presencia, por su invitación. Es siempre un placer venir a Salamanca a ver a viejos amigos como Mariano Esteban. Yo quería empezar esta conferencia haciendo un poco de spoilers de mí mismo porque voy a empezar y voy a acabar la conferencia citando a Manu Razaña que tal vez es la personalidad política e intelectual del siglo XX que mejor comprendió el problema catalán y que lo vivió tal vez con mayor desgarro. Empezaré leyendo un texto no muy conocido, un fragmento de una carta que escribe Manu Razaña ya en el exilio, en junio de 39, recién acabada la guerra civil. Una larga carta al exfiscal general de la República, Ángel Osorio Gallardo, contando sus últimos días en España, en Cataluña. La escena se sitúa en los Pirineos Catalanes cerca de Figueras. Y luego les diré por qué me parece relevante empezar por aquí y retomar este testimonio más adelante. Desde la situación inminente de Lavallol se domina una gran parte de Lampurdán. Podíamos esperar tranquilamente a que la cabeza de las columnas enemigas asomara por el llano. No había ninguna decisión tomada respecto de nuestra salida a España. Ni yo había hablado aún personalmente de eso con el jefe del Gobierno. No la creíamos tan próxima. A primera hora de la tarde fui a visitar el alojamiento del batallón en la gran masía fronteriza para darme cuenta de las condiciones en que estaba instalado. Recorriendo la casa hallé que en la cocina se albergaban siete u ocho señores del partido de acción catalana, entre ellos Ragasol y Peipoc. Hablamos un momento. Se ocupaban en confeccionar una proclama al pueblo catalán. Revisté el batallón a la llegada. Hablé con oficiales y soldados. Pese a todo, conservaban un espíritu magnífico. Lástima de gente. Al marcharme, el batallón formó de nuevo. Tambores y trompetas batieron. Desde la cabeza de la formación, descubierto, grité. Soldados, viva la república. Respondieron con frenesí. De entre las filas, un soldado clamó. Viva don Manuel Azaña. La misma respuesta. Del grupo de los políticos catalanistas, un poco apartado, partió una voz. Visca Cataluña. No contestó nadie. La escena, en su sencillez, era desgarradora. Todos, y yo mismo, un poco por sorpresa, nos dimos cuenta de lo que significaba. Bien, probablemente no sea tan fácil hoy desentrañar que tenía de obvio ese hecho que en el corazón de la Cataluña profunda, en un paisaje que conozco muy bien, incluso la masía que cita Azaña, alguien grite, viva visca Cataluña y nadie responda. En parte, el sentido, parte del recorrido, por lo menos histórico, que voy a empezar ahora, tiene por objeto el explicar esa escena desgarradora que para Azaña fue sorprendente y a la vez significativa. La pregunta obvia que hay que plantearse, supongo que se preguntarán muchos intervinientes en este ciclo, cada uno a su manera, cada uno le dará una respuesta, puesto que hay varias respuestas y todas legítimas, muchas complementarias. La pregunta, sobre todo, que como historiador me tengo que hacer, la conferencia se titula Cataluña, lecciones de la historia, pero podría titularse también diálogo con el pasado, con la historia. La pregunta es cuándo empezó todo. Insisto, es una pregunta inevitable, pero es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que, en general, hay una tendencia a sobrevalorar el año 1714 como origen del actual problema catalán. 1714, volvemos al tema futbolístico, se ha convertido en un grito de guerra futbolístico, como saben, recurrente, en el campo del Barcelona, en una especie de mantra propagandístico del independentismo catalán y en un hito histórico que permite, y yo creo que eso explica en parte su relevancia y su actualidad, que permite aunar la lucha por una Cataluña independiente con la lucha contra la dinastía y por la república. Yo creo, sin embargo, que hay un doble error, o por lo menos hay una grave sobrevaloración de esa fecha, que no digo, desde luego, que no tenga importancia. En primer lugar, si hay un problema de encaje, que en mayor o menor grado y con enormes altibajos lo hay y lo ha habido, indudablemente, en Cataluña y en el resto de España, empieza antes de esa fecha. Eso es evidente. En segundo lugar, y esto es más grave, porque indica, creo ya, una cierta mala fe en la interpretación y sobrevaloración del significado histórico de esa fecha. En segundo lugar, la etapa histórica que empezó en 1714 fue más de estabilización que de agravamiento del problema catalán. El periodo que empieza en 1714, y que podemos decir que llega hasta finales del siglo XVIII, o hasta 1808, para ser más exactos, es una etapa de enorme prosperidad económica, es una etapa de crecimiento de la industria y del comercio catalán, en el marco, sobre todo, del mercado colonial español, es una etapa de bonanza, que se corresponde con esa relativa estabilización del problema catalán, y que conduce a un cierto conformismo, como vamos a ver, con la suerte que la nueva dinastía tiene reservada a un territorio que había sido, efectivamente, hostil a su causa en la guerra de sucesión. Y, sin embargo, insisto, la tendencia fue a la estabilización del conflicto y a una cierta compensación histórica entre un cierto malestar estructural en algunos sectores mesocráticos, intelectuales, culturales, institucionales, de la vieja Cataluña austracista, lo que quedaba de ella, y, por otro lado, la satisfacción de unas élites económicas emergentes por ese ciclo económico expansivo, esa tremenda prosperidad de la que se beneficia Cataluña, sus élites más dinámicas, también una parte de sus clases trabajadoras, en el marco de una monarquía refundada que disfruta de un mercado cautivo en América y que abre grandes posibilidades de prosperidad, de negocio, de modernización a esas clases sociales emergentes que surgen en el marco del comercio, en el marco de las manufacturas. Yo me voy a mover en este recorrido rápido, a lo largo de tres siglos, por varias categorías, una de ellas ya la hemos visto, el concepto de estabilización, que volveremos a ver en alguna otra coyuntura, no muchas. Momentos de reactivación del conflicto, momentos de aceleración del conflicto, como el actual, sin duda, y algún momento también de reconducción del conflicto. El hecho es que, como ven, es difícil trazar, entre otras cosas, por la complejidad del siglo XVIII, por tratarse una etapa muy dilatada y muy fluida en términos de acontecimientos históricos, de procesos de cambio, pero, en todo caso, la sensación es que el malestar que pudiera haber en Cataluña, por el trato que la nueva dinastía dispensó a la lengua catalana, a las instituciones catalanas, a los derechos, a las tradiciones, a los catalanes, se vio, en gran medida, compensada con creces por esa prosperidad. Esa prosperidad tuvo, indudablemente, un precio cultural y un precio institucional, pero probablemente se ha exagerado hablar, como ha hecho algún historiador, y no de los más sectarios, de genocidio lingüístico en la Cataluña del siglo XVIII. Desde luego, no se puede aducir como tal cosa, como hacen muchos autores, el decreto de nueva planta de la Real Audiencia de Cataluña, de 1716, cuyo artículo quinto dice textualmente, y es un pasaje muy breve, muchas veces citado, como prueba de cargo contra la política lingüística de los borbones. Las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana, porque la lengua a la que desplaza el castellano, como lengua de los tribunales, no es el catarán, sino el latín. Y afirmar lo contrario denota o una enorme ignorancia o una mala fe insuperable. Pero estos son, un poco, los términos de un debate, como ven, muy viciado desde el principio, desde la interpretación de una fecha indudablemente emblemática, aunque yo creo que muy sobrevalorada, como es 1714. Del balance es el siglo XVIII, de modernización, de crecimiento, de prosperidad, de bienestar, material por lo menos. He seleccionado dos o tres citas, una de ellas de un historiador en principio poco sospechoso, como es Pierre Vilar, considerado por lo menos en el pasado un referente inexcusable de la historiografía sobre la Cataluña moderna y contemporánea, que afirma, haciendo balance de ese siglo de prosperidad, lo siguiente. La burguesía catalana, dice Pierre Vilar, tenía suficientes motivos para estar satisfecha en la coyuntura del siglo XVIII, y especialmente en la de 1792. En una fecha anterior, y en un documento citado por el propio Pierre Vilar, decía el periodista, uno de los primeros periodistas de la historia de España, Nifo, que Cataluña se había convertido, cito, en una pequeña Inglaterra dentro de España. Hay una primera prueba de fuego del sentimiento, del grado de adhesión de la sociedad catalana, no hablemos ya de las élites económicas, sino de la sociedad catalana en general, en su diversidad, a la dinastía y a la idea de España, según se construye o reconstruye en el siglo XVIII. Y es la guerra contra Francia, contra la Convención Francesa de 1793-1795. Alguien, de nuevo, tan poco sospechoso como el ministro de Economía de la Segunda República, al que antes citaba, Lluís Nicolaou d'Albert, afirmó que la llamada Guerra Gran de 1793-1995 cito textualmente, fue el primer acta de españolismo colectivo de los catalanes. Por tanto, si ese era el momento crítico, la prueba de fuego, que debía verificar o no el grado de adhesión de los catalanes sometidos a la nueva dinastía, al centralismo, al genocidio lingüístico practicado por los Borbones, si esa era la primera prueba de fuego que debía soportar la sociedad catalana, hay que decir que, a tenor de los testimonios que conocemos, y a tenor, insisto, del testimonio propio, del balance que hace Nicolaou d'Albert, esa prueba de fuego se superó con éxito. Y podemos decir lo mismo, lo vamos a decir enseguida, de la Guerra de Independencia. Antes quería citarles, entre los muchos documentos que se conocen, que se han barajado, que se han descubierto, que permiten hacer un balance, efectivamente, de la Guerra de la Convención en territorio catalán, que fue su principal escenario, la guerra contra la Convención francesa. Leemos en un documento de la época que el cuerpo de voluntarios que se formó en Barcelona, en 1793, tenía como divisa la siguiente, Barcelona por la religión, el rey y la patria. Y un escritor, digamos, proto-nacionalista, afín a la lliga regionalista, Fernández Sol de Vila, afirma, que, cito y traduzco, en otras poblaciones de Cataluña, el entusiasmo no era menos vivo. Si de la Primera Guerra contra Francia pasamos a la Guerra de Independencia, en 1808, los testimonios son abrumadores, con una puntualización. Es verdad que en algunos de los innumerables testimonios, declaraciones de las juntas, documentos de la época, prensa, etc., documentos privados de la época, sí se aprecia un cierto rechazo contra los castellanos, pero en absoluto contra España. El propio Pierre Vilar llegará a decir lo siguiente, la Guerra de la Independencia marca el momento de la historia en que mejor se afirma la unidad española, la unidad nacional. Y esto a propósito de la reacción que se produce en Cataluña, como en el resto de España, contra el ocupante, siguiendo más o menos las mismas máximas, los mismos principios, la religión, el rey, la patria. Y la libertad y la independencia, entendidos, es verdad, de una forma muy diversa. En Lérida, por ejemplo, al producirse el levantamiento antifrancese en mayo de 1808, se plasmó en un documento, en un manifiesto, llamando precisamente a secundar la lucha contra el invasor, el deseo general, se plasmaba, cito, el deseo general de, cito, seguir el partido español como el propio pueblo lo reclamaba. Por tanto, las fuentes documentales no engañan, se prestan a ciertas interpretaciones, a ciertos matices. Hay un cierto rechazo a las élites del Estado borbónico, o a las élites godoístas, habría que decir más bien, a los militares profesionales, a los castellanos, pero en absoluto un rechazo a España. Si se rechaza a las élites castellanas, es como presuntas traidoras a España, no como fuerzas ocupantes. Bien, en todo caso, es verdad que en 1808 se produce, con el comienzo de la Gran Independencia y el comienzo de la Revolución Liberal, al mismo tiempo, una reactivación del problema y una reconducción del problema. La vieja monarquía, las viejas estructuras, entre otras cosas territoriales, saltan por los aires, hay que improvisar, no les voy a explicar, un proceso que es muy complejo y es bien conocido. Hay un vacío de poder, lo llenan las juntas, finalmente las Cortes, y las Cortes rediseña el mapa de la España patriota a partir de un principio básico, fundamental, revolucionario, que es el principio de soberanía nacional. Y plantea en la propia Constitución el modelo territorial de la Nueva España, que parte de una ruptura revolucionaria con la lógica, con los principios históricos, jurídicos, de los viejos fueros, entendidos como privilegios, de grupos sociales, de individuos o de territorios, como es el caso. Al plantearse esta cuestión en las Cortes de Cádiz, un diputado muy importante, que fue presidente de las Cortes, y clérigo, por cierto, liberal, Diego Muñoz Torrero, declaró lo siguiente, extremeño de Bíblico, declaró lo siguiente. Estamos hablando como si la nación española no fuese una, sino que tuviera reinos y estados diferentes. Es menester que nos hagamos cargo que todas estas divisiones de provincias deben desaparecer y que en la Constitución actual deben refundirse todas las leyes fundamentales de las demás provincias de la monarquía, especialmente, y esto es muy importante, cuando ninguna pierde. Si aquí viniera un extranjero que no nos conociera, diría que había seis o siete naciones. Yo quiero que nos acordemos que formamos una sola nación y no un agregado de varias naciones. Esta es la lógica del liberalismo, que es la lógica de la igualdad. Y frente a esta lógica de la igualdad, surge en las Cortes de Cádiz, en debates importantísimos, una lógica que es la de la diversidad, que se basa en el fuero y en el privilegio, no en el derecho ni en la igualdad. Por eso decía, cuando los absolutistas reclaman los fueros de sus viejos territorios, los liberales dicen, bueno, si es que nadie pierde, simplemente todos los territorios van a subir, van a tener el mismo nivel de... la misma libertad, los mismos derechos por arriba, no por abajo. Y el argumento que solían oponer los absolutistas a este razonamiento estrictamente liberal, basado en el principio de soberanía nacional, es que si los fueros no servían para marcar diferencias y consagrar privilegios, no, servían para nada. Y esa es la lógica del absolutismo a la que remite, en última instancia, el hecho diferencial. Y por aquí entramos en un diálogo entre la lógica del liberalismo y la lógica, digamos, tardo-feudal, o la lógica del antiguo régimen, entre la igualdad y la diversidad, o los derechos y los fueros. Una de las grandes obsesiones, uno de los grandes programas historiográficos del nacionalismo catalán desde hace décadas es demostrar que el nacionalismo catalán tiene un origen liberal. El nacionalismo catalán se remonta, en última instancia, al austracismo, que por cierto tiene mucho menos peso en el siglo XVIII de lo que han dicho algunos, y después en el absolutismo. Y después en el carlismo. La fusión, el maridaje entre el liberalismo y el protocatalanismo, como veremos, es bastante posterior y se da más bien a través del federalismo, del que hablaré enseguida. En las Cortes de Cádiz, incluso en las Cortes del Trienio, pero bueno, me voy a quedar en las Cortes de Cádiz, encontraremos diputados catalanes que defiendan los fueros y los derechos históricos de Cataluña. Encontraremos diputados catalanes que defiendan el liberalismo. Pero no encontraremos diputados catalanes que defiendan lo uno y lo otro. Esa es la cuestión. Y esa es la línea roja que no se traspasa hasta algunos años después. O absolutistas o liberales. Y la lógica del particularismo histórico, cultural, institucional, jurídico de los viejos territorios forales es la lógica del antiguo régimen. Y eso será así todavía en el trienio liberal, en gran medida. Eso lo podemos apreciar, por ejemplo, en el testimonio de un liberal de a pie, anónimo, de hecho, un zapatero, me parece que zapatero, un artesano de Barcelona que escribe un diario interesantísimo a partir de 1820-21, creo recordar, que dura unos diez años, en catalán, y en el que leemos, por ejemplo, lo siguiente a propósito de la entrada de los franceses de los cien mil hijos de San Luis en España en abril de 1823. Les traduzco el catalán. El día 14, no dice mes y año, pero es de abril de 1823, entraron los malditos gabachos y facciosos en nuestra amada España por la parte de Pamplona y Cataluña. Pero tenían que saber que a pesar de que todavía teníamos muchos traidores, España, y en particular la constante Barcelona, cumplirían el sagrado juramento que habíamos prestado, constitución o morir entre las cenizas de esta prenda tan sagrada. Y este es el espíritu del liberalismo catalán, del liberalismo popular, del liberalismo de base, podríamos decir, todavía en el trienio liberal. Esta es la lógica que prevalece todavía. Esta es la lógica que empieza a quebrarse a partir de los años 30 por razones muy complejas que yo voy a plantear aquí de forma muy sumaria un tanto esquemática, haciendo alguna afirmación un tanto rotunda, pero que creo que podría desmontar si alguno de ustedes que podría demostrar si alguno de ustedes plantea este debate. Digamos que esos paradigmas típicos de la primera revolución liberal, las Cortes de Cádiz, el trienio, liberalismo a un lado, absolutismo a otro, soberanía nacional, nación unitaria por un lado, antiguo régimen por otro, fueros, etc. Empieza a trastocarse, todo empieza a mezclarse en los años 30. Por un lado, por la emergencia del carlismo, que claramente recoge la tradición fuerista y reivindica, y es una de las razones de su popularidad, además en territorios claramente de tradición foral, el País Vasco, Navarra, Cataluña, en menor medida, la aparición del carlismo, por un lado, y por otro lado, la aparición del federalismo. E incluso podríamos hablar de un protocatalanismo ya a partir de los años 30, finales de los años 30, tomando esta expresión y lo que encierra con mucha precaución, entre otras cosas, porque el propio término catalanismo es bastante posterior. De lo que se hablará a partir de los años 30, será como expresión de un proyecto reivindicativo de los viejos derechos catalanes, es de provincialismo, no provincialismo, sino provincialismo, es decir, la reivindicación de la unidad territorial de Cataluña como una única provincia frente a la visión provincial, en cuatro provincias de Javier de Burgos. A finales de los años 30, no me voy a tener, no voy a entrar en la cuestión del carlismo, pero sí me parece importante subrayar este hecho. A finales de los años 30 se produce lo que yo llamo el giro federal del liberalismo español. Como consecuencia de una serie de frustraciones, de fracasos, de rupturas dentro del liberalismo, la sensación de que, por un lado, ha fracasado el pacto entre la monarquía y la nación, ha fracasado reiteradamente, ensayado a partir de la Constitución de 1812, que hay que buscar otras fórmulas superadoras de la monarquía. Y la búsqueda de esa fórmula superadora de la monarquía lleva a un primer republicanismo que mira hacia América, hacia Estados Unidos, y que adopta el federalismo como alternativa al otro problema. El uno es el de la dinastía, el otro es el problema territorial. La incapacidad de dar con un marco estable que articule la España contemporánea, que ponga paz entre sus territorios, que establezca una convivencia firme, libre, igualitaria y solidaria. El hecho es que la revolución liberal, especialmente en su fase progresista, recurra a la dinámica de las juntas locales, municipales, bueno, ya desde la Carta de Independencia de 1808, como una forma de reconstruir el Estado desde fuera y desde abajo alimenta esa concepción digamos periférica del Estado liberal. Es decir, que el Estado liberal, desde esa perspectiva progresista, democrática, debe crearse desde abajo y desde la periferia, que quiere decir también desde las ciudades, y no desde arriba o como un pacto entre la Corona y el pueblo. Hay que reconstruir el Estado desde abajo, desde las ciudades, desde la periferia. El Estado sería, podríamos decir, el artefacto institucional resultante de esa suma de átomos de soberanía nacional que se ha ido constituyendo en juntas en las ciudades, en las provincias, en los territorios. Todavía no se habla de regiones. Ahí se produce el giro federal del liberalismo español. Ahí empezamos a encontrarnos testimonios en la prensa, por ejemplo, en Barcelona sobre todo, también en Madrid, de esa otra visión de España que rompe con el modelo unitario, podríamos decir, jacobino, inaugurado por las Cortes de Cádiz. De todas formas, y como testimonio, por un lado, de ese cuestionamiento del modelo territorial, pero por otro, también, del cuestionamiento de una alternativa separatista ante lo que muchos consideran el fracaso del Estado unitario, quería leerles un artículo, un editorial del periódico El Constitucional de Barcelona 1837, titulado literalmente así. Imposibilidad de que Cataluña se declare nunca independiente. Los catalanes son bastante avisados para querer suicidarse, que es lo que a la postre, dice el autor, supondría la independencia de Cataluña. Pues, cito, como sus artículos no tienen otra salida que para el resto de España, el día que nos aislásemos y declarando nuestra independencia nos segregásemos de la gran familia española, moriría en aquel día nuestra industria entera. Con la mano, pues, en la conciencia y creyendo cumplir un deber sagrado declaramos, en cursiva, no, Cataluña no puede hacerse independiente. Aquí se plantea, además, otra cuestión muy importante en la que no me voy a detener, que yo creo que ustedes conocen de sobra, que es la cuestión económica, la cuestión del mercado nacional, la cuestión de la protección, el posible y muchas veces fallido pacto de élites entre la clase, entre la élite política gobernante en Madrid y la élite económica pujante cada vez más poderosa en Cataluña que reclama su participación en la gestión del Estado. Hay, les decía también, un proto cataranismo que se expresa sobre todo en el, tal vez, el primer periódico escrito en catalán, Lo verdadero de Catará, que en 1842 afirma una especie de divisa que figura en los sucesivos números de este periódico de corta vida lo siguiente, somos españoles en catalán, somos españoles, se dirá, es muy cierto, pero la circunstancia de ser españoles no nos priva, no impide que seamos verdaderos catalanes. España es nuestra nación, pero Cataluña es nuestra patria. Es el origen de eso que Fradera ha llamado el doble patriotismo. Ya ven cómo se están formulando alternativas muy distintas a aquello que en todo caso genera un cierto consenso y es el fracaso, la inviabilidad, las enormes dificultades de construcción de ese estado unitario soñado por los primeros liberales españoles en las cortes de Cádiz y de ahí la constitución del 37, de ahí otros modelos alternativos. Les decía que entre esos modelos que tienen escasa implantación todavía, pero que tienen mucho recorrido y que tienen cada vez más seco en la opinión, está el federalismo. El federalismo es un movimiento muy importante en España en el siglo XIX, pero quiero subrayar un hecho fundamental. Es un federalismo a la americana. No es... El proyecto federal no tiene que ver con la creación de un estado plurinacional, como ahora se pretende y se entiende, sino con una nación pluriestatal que es muy distinto. Una nación, diversos territorios articulados, organizados de forma diversa. Eso es lo que había que discutir. Lo que no se cuestiona nunca en el proyecto del federalismo español en el siglo XIX es que hay una única nación soberana que es España. La articulación territorial es otra cuestión. Es lo que se irá ensayando a lo largo del siglo XIX por lo demás sin demasiado éxito. En 1842 también el periódico El Republicano de Barcelona para que vean cómo incluso en el republicanismo que tiene desde el principio una vocación federal se vuelve a esa concepción unitaria, sentimental, política al mismo tiempo de España, de la nación española que viene de las Cortes de Cádiz. Dice Republicano en 1842 en un manifiesto publicado en esta fecha unión y puro españolismo entre todos los catalanes libres, entre los españoles todos que amen sinceramente la libertad. Ese es el discurso del federalismo español. No menos España sino más España pero más España de verdad sin poderes que limiten su soberanía. llámese monarquía iglesia o aristocracia la soberanía nacional en su plenitud en toda su pureza. Bien, no me voy a detener en el tremendo fracaso del gran experimento federal de 1873 que servirá de vacuna para la izquierda española durante bastantes años como saben ustedes los constituyentes de 1931 no quisieron ni oír hablar de federalismo la fórmula que acuñaron es estado integral que es bastante difícil de entender en sí misma y que al final fue un estado autonómico pero sí quería hacer otra reflexión sobre una fecha que me parece importante. Hay un antes y un después de 1898 hasta 1898 a pesar de la aparición ya de un regionalismo catalán empujante de raíz católica de raíz ultraconservadora en la mayoría de los casos a pesar de los conflictos de encaje de España de Cataluña en el régimen de la restauración a pesar de un problema muy grave y creciente de convivencia entre las élites madrileñas y las élites catalanas hasta 1898 no hay no se aprecia por lo menos en lo que podríamos llamar el catalanismo más progresista mucho menos en el republicanismo un sentimiento de rechazo a España más bien todo lo contrario de nuevo por ejemplo fíjense esta ilustración a doble página del periódico emblemático de la prensa satírica catarana de finales del siglo XIX la esquella de la torracha titulada esta imagen tremenda titulada 1893 el año fatal debajo pobre España no hay burla no hay escarnio hay conmiseración respecto a la famosa mater dolorosa que les duele a todos los republicanos que les duele a ese catalanismo progresista y popular que se identifica con esta matrona que representa a España con el león inseparable durante el siglo XIX el símbolo de la nación liberal es curioso por cierto que la matrona fuera en el pasado el emblema la alegoría de la monarquía tradicional que en el siglo XIX pasara a ser la alegoría de la nación liberal y que acabara siendo la alegoría de la segunda república toda una serie de calamidades que suceden en 1893 el incendio de Santander la guerra de Melilla las contribuciones el tratado con Alemania el tratado con Inglaterra y presidiéndolo todo cuidado con esta imagen de un antisemitismo insuperable sentimiento bastante común en el primer en el republicanismo español de la época Praxedes Mateo Sagasta situado sobre una estrella de David y otra observación sobre sobre esta imagen si 1893 fue el año fatal se entiende que 1898 fuera el acabose fuera el desastre se habían acabado los adjetivos y esa es la predisposición con la que se espera con la que se recibe el gran desastre colonial de 1898 la pérdida de las últimas posesiones coloniales y ese es un poco el significado la interpretación que se hará del 98 la prueba de que España es una nación fallida ahí realmente empieza todo pero fíjense lo que dice poco antes en 1897 un catalanista de primera hora escritor y exministro del sexenio revolucionario Víctor Balaguer cuando afirma lo siguiente en esta fecha toda idea de separatismo tratándose de la patria española es un verdadero absurdo esto lo conocen todos como todos saben que quien intentase esto intentaría un suicidio el separatismo podrá ser y es en efecto un crimen políticamente hablando pero aún más que un crimen es una soberana necedad todo cambia con el 98 el 98 entre otras cosas acelera ese conflicto entre las élites españolas o madrileñas o con residencia en Madrid y unas élites catalanas pujantes que aspiran o a reformular España a poner en marcha un proyecto regeneracionista para España desde la periferia yo creo que hay parte de sinceridad en eso lo decía Cacho Viu y creo que es verdad o en caso de que esa alternativa fracase ir ya a por todas de momento no es así pero si es cierto que esa percepción de España como nación fallida de un militarismo y de un imperialismo que va haciendo ridículo por el mundo tiene mucho que ver con el desprestigio de la idea de España y de sus instituciones el ejército en primer lugar bien la restauración no conseguirá reconducir el problema catalán por lo menos hasta una fecha muy tardía hay además una confluencia a lo largo de la restauración la segunda mitad de la restauración en el primer cuarto del siglo XX una confluencia que es muy interesante y que es muy actual entre crisis territorial y crisis social en 1909 la semana trágica en 1917 la asamblea de parlamentarios dirigida por Cambó la huelga general al mismo tiempo el eco de la rusión rusa en 1931 la crisis de la monarquía la crisis de la vieja España centralista heredada de los borbones hay entre esas élites catalanas y catalanistas ya organizadas que tienen periódicos que mueven mucho dinero que tienen centros culturales que tienen centros educativos que crean que ponen en marcha un proyecto podríamos decir de nacionalización que crean identidad que luchan por el poder hay a la vez connivencia con esas élites madrileñas hay rechazo y hay hostilidad según el momento y hay dos puntos de inflexión uno la creación de la mancomunidad catalana en 1913 un momento de reconducción del conflicto un momento de apaciguamiento un momento que podía haber culminado de manera tal vez exitosa pero un momento efímero porque la crisis general del sistema y la crisis social se lo llevó todo por delante y de hecho en 1916 17 por tanto tres o cuatro años después de la creación de la mancomunidad la lliga se echa de nuevo al monte encabeza la asamblea de parlamentarios plantea un envite formidable contra el régimen de la restauración que acaba como saben unos meses después cuando viendo el peligro de una crisis social aguda y un movimiento obrero francamente en alza la lliga pasa de la oposición al poder de hacer una guerra sin cuartel al régimen de la restauración y a la monarquía de Alfonso XIII a formar gobierno por primera vez con otros partidos con otras personalidades miembros de esa élite a la que me refería antes hay un componente que antes me he dejado pero que es de actualidad de nuevo en este momento crítico al final de la restauración el grado de digamos integración el grado de poder la cuota de poder que había que dar a esas élites catalanes y es un reproche que el catalanismo le hizo con bastante fundamento al estado central y el propio cambo a Alfonso XIII en su primera visita a Barcelona según cálculos realizados en 1902 de un total de 902 ministros nombrados desde 1833 hasta 1901 tan solo 24 fueron catalanes de los 88 presidentes del gobierno nombrados por la monarquía o la república en esos años de 88 solo 3 habían sido catalanes es evidente que había una desproporción entre lo que representaba en términos de poder económico de poder social de modernidad de dinamismo el nacionalismo catalán el catalanismo la lliga la burguesía catalana y la cuota de poder que había tenido hasta ese momento en la gestión del estado y eso es algo que empieza a cambiar pero demasiado tarde en los últimos años del reinado de Alfonso XIII bien la lliga cambia de bando en 1917 sí en 1917 la lliga vuelve a cambiar de bando en 1923 en una situación de crisis social aguda con pistolerismo con terrorismo con contraterrorismo policial una situación de crisis extrema para la paz social de inseguridad para las élites económicas catalanas al producirse el pronunciamiento de Primo Rivera que no por casualidad era capitán general de Cataluña en septiembre de 1923 la lliga será uno de los pocos partidos políticos que apoye la nueva dictadura militar en momentos de crisis extrema finales del 17 1923 1936 la burguesía catalana lo tendrá muy claro si hay que elegir entre los derechos de Cataluña y el derecho a la supervivencia de la burguesía de esa clase social en peligro de muerte opta por la estricta supervivencia apoyando a quien haya que apoyar y la dictadura fracasa y fracasa la apuesta de la lliga y esto explica por qué de la noche a la mañana surge un partido a la izquierda de la lliga que es Esquerra Republicana de Cataluña que se funda en marzo de 1931 y arrasa en las elecciones municipales del 12 de abril del 31 fíjense hasta qué punto había en Cataluña una demanda de un catalanismo republicano que rompiera con la vieja lliga conservadora católica burguesa que había supuestamente traicionado a Cataluña al apoyar la dictadura de Primo Rivera en 1923 y por mucho que Cambo se acabara desmarcando de Primo Rivera ese nuevo cambio de estrategia o de bando ya no le va a servir para recuperar unas adhesiones que había perdido para siempre de la lliga se pasa a Esquerra de la monarquía a la república un nuevo escenario un escenario un escenario que da lugar a una reconducción del conflicto yo creo que una reconducción razonable pero que fue de nuevo efímera que no pudo consolidarse por razones probablemente ajenas al conflicto catalán que en todo caso no tardó en agravarse cuando Azaña fue a Barcelona a presentar el estatuto catalán el año 32 y fue recibido como el nuevo héroe del nacionalismo catalán republicano en un famoso discurso que pronunció en la plaza San Jaime declaró lo siguiente catalanes ya no hay reyes que os declaren la guerra y la pregunta que yo me hago y que yo les hago es ¿era tan ingenuo Manuel Azaña para pensar que el problema catalán era un problema con la monarquía y que se acabaría al caer la monarquía y que la república por tanto al carecer de ese pecado original viviría o establecería una especie de relación idílica con el nacionalismo catalán con la nueva Cataluña autonómica la respuesta la saben todos ustedes tres años después mejor dicho dos años después de estas palabras de Azaña se produjo la rebelión del gobierno de la Generalitat contra la república revolución de octubre que desencadena una crisis institucional gravísima que hace que muchas cosas sean no solo desde el punto de vista de las relaciones con Cataluña ya irreversibles tal vez para la paz civil en la república al menos algún dirigente de la izquierda tan cualificado como Luis Araquistain lo dijo ya entonces estamos en guerra 1936 con el comienzo de la guerra civil con la situación que se da en Cataluña se produce un conflicto creciente del que este testimonio ese esa carta ese relato amargo que antes les leía de Azaña sobre sus últimas horas en Cataluña sobre sus últimas horas en España la sensación que tuvo la izquierda la sensación que tuvo Azaña la sensación que tuvo Negrín por ejemplo es que el nacionalismo catalán estaba traicionando sistemáticamente a la república se estaba aprovechando de una situación desesperada de la república de una situación de vacío de poder para convertir la autonomía en una independencia de facto y de ahí esas palabras de Negrín al socialista su compañero y compañero de gobierno me parece Julián Zuazagoitia no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino estoy haciendo la guerra por España y para España por su grandeza y para su grandeza no hay más que una nación España y de ahí ese inventario de críticas de reproches de agravios de hazaña al nacionalismo catalán a Esquerra Republicana de Cataluña que están contenidos en un libro que les recomiendo vivamente una edición de texto de hazaña que hizo Eduardo García Enterría hace unos años Manuel Hazaña sobre la autonomía de Cataluña creo recordar del que luego les leeré un extracto ese es el balance esa es la ruptura esa es la amargura de hazaña eso es lo que explica esas palabras todos nos dimos cuenta de lo que significaba que alguien que alguien gritara visca Cataluña y nadie contestara todo el mundo había acabado harto de eso y harto de Esquerra Republicana de Cataluña y de su doble juego durante la guerra bien la dictadura como saben supuso un retroceso histórico en parte una estabilización artificial del conflicto en parte una reactivación sobre todo en los últimos años del franquismo en que resurgió con fuerza el sentimiento catalanista entre los más jóvenes un problema agravado por la dictadura franquista en vez de resuelto un problema que llega con una enorme dimensión a la transición democrática yo tengo la teoría de que el problema catalán al morir Franco es más grave aún que en 1931 y que por tanto hacía falta mucho tiento mucha prudencia mucha sabiduría política hacía falta aprender mucho de eso que Manuel Azaña llamó en 1938 la musa del escarmiento hacía falta una voluntad de hierro para no incurrir en unos errores que podían llevar de nuevo a ese escenario que nadie deseaba el fracaso de una nueva experiencia democrática tal vez una nueva guerra civil yo creo que esa fue la clave del relativo éxito de la forma en que la transición recondujo el problema catalán no digo que lo resolviera porque tal vez no tiene solución como dijo ya Ortega en 1931 pero creo que se dio con una solución que ha servido para ir tirando que ha servido a algunos les parecerá poca cosa bueno pensemos que a lo mejor España podía haber acabado en los años 70 como acabó Yugoslavia en los años 90 por tanto no despreciemos en estos casos los contrafactuales y creo que eso fue posible efectivamente como había pedido hazaña en su momento a los españoles por la voluntad de la clase política de la época especialmente de la izquierda de aprender la lección de la musa del escarmiento fíjense que ejemplo de ese aprendizaje dio el presidente de la Generalitat Josep Tarradellas dirigente de Esquerra Republicana consejero de gobernación del gobierno de Compagnes en plena guerra civil cuando al volver a España en 1977 afirmó mai mes un 34 nunca más un 34 no dijo por qué porque todo el mundo sabía por qué porque todos saldremos perdiendo es una pena como me dijo en su día Ernest Lluc que Tarradellas no volviera a Cataluña con 10 años menos porque nos habría ahorrado previsiblemente 10 años de puyolismo lo que vino después fue un gobierno de una etapa de 22 casi 23 años de hegemonía de convergencia democrática de Cataluña una mezcla un híbrido extraño un mutante entre la vieja lliga y la y la Esquerra Republicana de los años de los años 30 para instaurar una especie de nacionalismo folkis conservador ultraconservador bien relacionado con la iglesia con los poderes económicos con su punto de cleptocracia también que duró 23 años hay que decir que aunque el balance de esos 23 años de construcción nacional no fue ciertamente positivo para los que creemos en ciertos valores o en cierta idea de España y Cataluña lo que vino después fue peor ¿por qué? aquí nos podemos plantear de nuevo y ya termino la pregunta que todos nos hacemos que da sentido en parte a este ciclo y que cada ponente responderá a su manera insisto en varias respuestas yo les voy a dar una no es la única tal vez no sea la más importante pero creo que no sea valorado lo suficiente las elecciones autonómicas de 2003 tuvieron un impacto nefasto en la política catalana y en la política española ¿por qué? bueno les recuerdo que aunque Convergencia siguió siendo el partido más votado ya no se presentaba Puyol se presentó Artur Mas se formó el primer tripartito con la suma de los diputados del PSC Esquerra Republicana e Iniciativa para Cataluña y se produjo para sorpresa de los más incautos una especie de tormenta perfecta provocada por estos tres elementos primero la necesidad imperiosa del PSC de afirmarse como un partido catalanista capaz de ir más allá que el partido catalanista por excelencia convergencia democrática de Cataluña en segundo lugar el paso de convergencia a la oposición y por tanto la pérdida de ese efecto moderador que el poder había ejercido sobre convergencia y unión y que se notaba muy bien en la diferencia generacional entre los cuadros del partido los más jóvenes se declaraban abiertamente independentistas cuando llegaban a la edad de aspirar a un sueldo público de repente se convertían en moderados pues bien ese factor de moderación ya no ya no existía el tercer elemento que configura esta tormenta perfecta muy importante es el factor demográfico es decir el hecho de que el baby boom nacionalista que viene de los años 80 la construcción nacional la escuela TV3 etcétera etcétera hubiera creado una generación de jóvenes cientos de miles de jóvenes educados ya en la escuela nacionalista educados en el credo nacionalista esa tormenta perfecta derivó primero en el estatuto de 2006 de infausto recuerdo cuya trayectoria fue enormemente compleja y muy equivocada por todas las partes que intervinieron en ese contencioso y en última instancia en el famoso referéndum del 1 de octubre de 2017 en palabras de francés de carreras un 6 de octubre postmoderno se había consumado se había perpetrado por tanto aquello que Tarradellas invocó como un principio de salud pública de convivencia cívica para todos los catalanes y españoles en 1977 a su regreso a España May Mesh 134 hay que volver a la historia para no repetir los errores del pasado de hecho yo creo que la historia sirve fundamentalmente para eso para hacer un inventario decía me parece que la historia es una especie de museo de los horrores hay que visitarlo de vez en cuando y aprender de ellos y en la medida de lo posible evitarlos y aprender por tanto de eso que Azaña no me cansa de repetirlo llamaba la musa del escarmiento no dejar de inspirarse en ella precisamente quería acabar con unas palabras de don Manuel Azaña como saben el presidente del gobierno español visitó la tumba Azaña la semana pasada la tumba Azaña Montován yo creo que el mejor homenaje sin perjuicio de que esa visita sea oportuna y sea irreprochable desde muchos puntos de vista el mejor homenaje que un presidente del gobierno español le podía rendir a don Manuel Azaña es demostrar que ha aprendido la lección y por tanto transmitirle al presidente Azaña en esa visita a su tumba transmitirle la plena conciencia de esa lección que Azaña plasmó en sus últimos textos los textos de la amargura del desengaño de la conciencia que no iba a volver a España yo voy a terminar leyéndoles un fragmento de la entrevista que Azaña mantuvo con un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña expresidente del partido exalcalde de Barcelona Carles Pizuñé el 18 de septiembre de 1937 fíjense cuánto tenemos que aprender todavía de estas palabras sobre todo el presidente del gobierno español le dice Azaña a Pizuñé en mi discurso sobre el estatuto de Cataluña creo haber dicho que el problema catalán no era una cuestión de Cataluña sino de toda la nación cuyo arreglo se buscaba en una estructura nueva del estado de la que había puesto las bases la constitución por lo visto es más fácil hacer una ley aunque sea el estatuto que arrancar la raíz psicológica del recelo de la desconfianza de las emulaciones viciosas y sobre todo de ese sentimiento deprimente de pueblo incomprendido y bajado que ostentan algunos de ustedes deseo que se restablece en Cataluña el régimen del estatuto pero completo en todos sus órganos y sobre la base de la democracia el despotismo de un grupo o de una persona violando todos los límites del estado no es la autonomía la salvación y el prestigio de la autonomía depende de ustedes no han sido ni el estado ni los centralistas quienes la han comprometido recuerde usted que las izquierdas miraban con simpatía el régimen nuevo de Cataluña ahora si al pueblo español se le coloca en el trance de optar entre una federación de repúblicas y un régimen centralista unitario la inmensa mayoría optaría por lo segundo pero debe evitarse la opción entre dos extremos para conseguirlo en cuanto les interesa a ustedes especialmente como catalanes no hay más camino que observar lealmente el régimen muchas gracias muchísimas gracias profesor Juan Francisco Fuentes por este repaso excepcional gracias